Tú tienes la cara bonita, linda Lolita Tú tienes la risa muy fácil, Lolita mía Pero te contaré que me haces llorar Eres tú tan niña que no comprendes mi sentir Eres tú tan niña que no comprendes mi sentir Mírame por favor, no tengo tu juventud Mírame por favor, Lola mi amor Tú tienes la cara bonita, linda Lolita Tú tienes la risa muy fácil, Lolita mía Pero te contaré que tú me haces llorar Eres tú tan niña que no comprendes mi sentir Eres tú tan niña que no comprendes mi sentir Mi sentir Mírame por favor, Lola mi amor Gracias.